Hello y bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Valeria Andrade y el día de hoy les traigo una rutina de alta intensidad que está más intensa que la primera que subí porque así me lo pidieron por Instagram. Entonces bueno, yo hice caso, hice el entrenamiento más intenso y si no sabes de cuál te estoy hablando te lo voy a dejar por acá para que vayas y lo hagas. Consiste en 5 ejercicios que vamos a repetir 4 veces, o sea son 4 series. Cada ejercicio dura 40 segundos y el descanso dura 25 segundos. Primero se los voy a explicar y después comenzamos y hacemos los ejercicios juntos al mismo tiempo. Me disculpan porque en todo el video me sale la cabeza cortada porque yo no tengo quien me grabe, soy yo y mi trípode. Entonces yo puse el trípode ahí y no se me veía la cara y no me di cuenta hasta que termine el entrenamiento. Pero por eso primero les explico los ejercicios y luego entrenamos. Entonces ya como habrán tenido la explicación no necesitan verme la cara ni la parte de arriba para hacerlo. Primer ejercicio hacemos una sentadilla y damos un pequeño salto para desplazarnos al otro lado y repetir la sentadilla. Y así sucesivamente por los 40 segundos. Haremos planchas intercalando el apoyo entre nuestros antebrazos y las manos. Si al final te cuesta mucho, como a mí en las últimas dos series, entonces quédate en la posición de plancha que sea más conveniente para ti, la que se te haga más cómoda. En el tercer ejercicio hacemos high knees y listo. Aquí trabajamos el abdomen y con nuestros codos vamos a tocar la rodilla de la pierna opuesta. Último ejercicio nos vamos a poner en una posición de plancha y de ahí pasamos a una posición de sentadilla bien bajita. Aquí lo importante es construir una buena tensión, así que no se tiene que hacer muy rápido. De hecho sería bueno que se quedaran un segundo en cada posición. Y con esto empieza la cuenta regresiva para empezar el entrenamiento. Vamos con la sentadilla saltando de lado a lado. ¡Gracias! 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 Descansamos por 25 segundos Vamos con la plancha y recuerda que si te cuesta mucho te puedes quedar en la posición que se te haga más cómoda. Descansamos por 25 segundos Y vamos con los high knees, si al final ves que te está costando mucho subir mucho las rodillas, entonces no la subas tan alto pero no pares, sigue. Descansamos por 25 segundos Ahora vamos con el abdomen, tocamos la rodilla de la pierna opuesta con nuestro codo Descansamos por 25 segundos Último ejercicio de la primera serie, nos ponemos en posición de plancha y de ahí nos vamos a la sentadilla. Recuerda que la intención no es hacerlas rápido sino hacerlas bien. No. 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 Empezamos la segunda ronda y volvemos a las sentadillas. ¡Suscríbete al canal! 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 Volvemos a tocar nuestra rodilla con el codo opuesto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado la rutina. Si así fue, por favor, suscríbete al canal, dale like y comenta qué otras cosas te gustaría ver por acá. También lo puedes compartir con tus amistades para que junto a ti reparen los daños hechos en diciembre. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo video.